Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Hola de nuevo, aquí seguimos en esta segunda hora de Vive Castilla y León para continuar desgranando la actualidad de la comunidad tras un largo puente con el sonido perfecto que nos traen como siempre nuestros técnicos Ángel de Jesús y Carlos Monsalve. Volvemos con pura actualidad y es que hoy se han presentado dos campañas importantes para estos días prenavideños. Por un lado, Tráfico realizará durante esta semana una intensa campaña de control en las vías principales de la comunidad, así como en los accesos y diversos puntos de las principales ciudades y capitales de Castilla y León para evitar el consumo de alcohol y drogas en los conductores, porque recuerden, si van a ponerse al volante, 0,0 es su número. También se ha presentado hoy una campaña de comercio seguro. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajarán durante estos días prenavideños con masa inco, aún si cabe, en las principales zonas de afluencia de gente para evitar robos en los establecimientos y también fuera de ellos, ahora que se vienen días de grandes compras navideñas. De ambas campañas hablaremos con responsables de la delegación del Gobierno en Castilla y León. Además, conoceremos qué ha dicho el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio durante la celebración del Consejo de Dinamización Demográfica, es decir, el órgano de participación y colaboración entre instituciones y agentes sociales de la comunidad para planificar, ejecutar y evaluar las políticas que se están llevando a cabo para frenar la despoblación en Castilla y León. Y viajaremos hasta la comarca de Las Merindades, en Burgos, para conocer qué se hace allí, en la vía verde que recupera para el senderismo y el turismo de naturaleza, varios parajes de esta bonita zona del norte de la comunidad. Con esto y más llegaremos hasta las 3 de la tarde, así que no se muevan, que seguimos en la sintonía de Vive Castilla y León. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero. Ya saben, llegan fechas de cenas y comidas de empresa, de reuniones con los amigos, de fiestas familiares. Las navidades y el periodo previo, este que va desde el Puente de la Constitución hasta la Nochebuena, son sinónimo de encuentros, de comidas y también bebidas, además de compras y aglomeraciones. Dos cuestiones para las que la delegación del Gobierno de Castilla y León ha puesto en marcha sendas iniciativas diferenciadas. Eso sí, para evitar por un lado el consumo de alcohol cuando se vaya a conducir y para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas comerciales donde se produzcan grandes aglomeraciones. Las campañas han sido presentadas hoy por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, de quien además, según hemos podido saber a última hora, se rumorea que podía ser la nueva directora de Protección Civil y Emergencias en el nuevo Gobierno de España. Y con ella, acompañándola en estos dos actos, ha estado la subdelegada del Gobierno de Valladolid, Alicia Villar, a la que ya tenemos al otro lado de la línea, en la sintonía de Vive Castilla y León. Subdelegada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Vamos por orden cronológico, si le parece, esta mañana se ha presentado en Burgos la campaña especial de control de la DGT para prevenir el consumo de alcohol y drogas. ¿Cuánto se incrementan estos controles durante estas fechas? Pues mira, evidentemente ahora mismo estamos entrando en las fechas navideñas, que como bien has comentado en la entradilla, es cuando más reuniones familiares, con amigos solemos tener y donde normalmente solemos beber. Y nuestra intención, nuestro deseo desde la subdelegación del Gobierno, desde la delegación del Gobierno de Castilla y León, para todos los castellanos y leoneses, es que la tasa de alcohol, a ser posible, sea 0-0, porque eso va a garantizar que podamos volver a casa después de tener estas celebraciones. Sabemos todos que la tasa de alcohol multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Por tanto, debemos ser muy precavidos, podemos celebrar, podemos estar muy tranquilos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestras comidas de empresa, pero sobre todo hay que poner atención a que el consumo de alcohol puede provocar un accidente que no solo puede acabar con la vida nuestra, sino con la de los que vienen enfrente. Por eso, desde la delegación del Gobierno, desde el Ministerio del Interior, y a través de las delegaciones del Gobierno y de las subdelegaciones, se planifican estas campañas de control de alcohol, de alcohol y drogas, hay que decir, y esta concretamente se va a desarrollar desde hoy hasta el día 17 de diciembre, que es donde se concentran todas estas celebraciones, para intentar evitar en la medida de lo posible siniestros mortales que no son en modo alguno deseables, y muchísimo menos en estas fiestas. Desde luego, además, lo ha comentado, es la tercera causa más frecuente en los siniestros mortales de tráfico, el consumo de alcohol. No sé si la gente es consciente de esta realidad, si lo palpan desde la delegación del Gobierno. Hombre, yo creo que sí que es verdad que la gente se está concienciando de que si has tomado alcohol, te has tomado más de media copa, te has tomado un poquito más, lo aconsejable es dejar aparcado el coche, cogerte un taxi para volver a casa, o tener un amigo que nunca bebe, que es el que te va a trasladar con todas las garantías y con toda la seguridad, al menos en lo que a alcohol se refiere. Evidentemente, también confluyen otras sustancias, que evidentemente no queremos que nadie las consuma, como son las drogas, que eso multiplica exponencialmente el riesgo de sufrir un accidente, y lamentándolo mucho, accidentes mortales. ¿Tienen la sensación de que los conductores no cogen el coche cuando hay estos controles, pero que luego cuando desaparecen, o bueno, no desaparecen porque siempre los hay, pero cuando disminuyen, vuelven? Es decir, ¿que se deja el coche para que no les pillen y no por el peligro en sí que conlleva a coger el coche habiendo tomado bebidas alcohólicas o drogas? Yo, vamos, estoy cada vez más convencida y el pulso que voy palpando cada vez que hablo con la ciudadanía es que somos muy conscientes de que si hemos consumido alcohol no debemos coger el volante, somos un peligro, como decía antes, tanto para nosotros como para el que viene por el otro lado de la carretera, y efectivamente yo creo que se está bajando ese consumo de alcohol, esa conducción bajo los efectos del alcohol está bajando porque nos estamos responsabilizando todos, pero nos gustaría que efectivamente llegáramos a esa tasa de 0,0 que nadie consuma si va a coger el vehículo y evidentemente disminuir las cifras de siniestros mortales y hacer posible erradicarlos y que también fuera una tasa 0,0. Pues ya saben, desde luego, siempre, cada vez que se coja el volante 0,0 en la tasa de alcohol es la medida que todos nos tenemos que meter en la cabeza, no solo por las posibles sanciones, sino sobre todo por la seguridad vial y especialmente, como decía la subdelegada de Valladolid, Alicia Villar, en estas fechas tan importantes, en estas fechas tan cercanas a la Navidad. También han presentado, subdelegada de Valladolid, la campaña por el comercio seguro. ¿En qué consistirá esta campaña? Pues mira, la campaña de comercio seguro que se desarrolla, hoy se ha presentado aquí en Valladolid, la campaña a nivel autonómico, a nivel de todas las nueve provincias que conforman nuestra comunidad, es una campaña en la que, por un lado, se quiere concienciar a los ciudadanos que van a salir a hacer sus compras navideñas o a participar en los eventos festivos que sabemos que prácticamente todas las localidades se están desarrollando, en la que se presupone, y de hecho así es, hay una aglomeración de gente importante, evitar en la medida de lo posible que los amigos de lo ajeno puedan hacer su negocio. Entonces, tener las carteras a buen recaudo, ponerte el bolso en bandolera, y ante una situación determinada en la que detectamos que nos ha podido pasar, comprobar evidentemente que tenemos todas nuestras pertenencias a mano, y en caso de echar en falta algo, automáticamente ponernos en contacto con fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las del Estado como las a nivel local, para que intervengan. Además, quiero destacar que hay una app que se llama Alert Cops, desde la cual se puede poner uno en contacto con estas fuerzas y cuerpos de seguridad cuando ya haya sucedido. Pero lo importante es garantizar que va a haber presencia, tanto de Policía Nacional en las ciudades como de Guardia Civil en los entornos rurales, para garantizar que podamos hacer nuestras compras, que podamos hacer nuestras celebraciones, participar en los eventos navideños que todos tenemos muchas ganas y nos apetece, porque la presencia de estas fuerzas y cuerpos de seguridad sí que tiene un efecto disuasorio para los que están intentando cometer un delito, y nos dan la tranquilidad de saber que están ahí, y que en caso de que pase algo nos van a atender a la mayor brevedad posible. Agentes que además se ha redoblado su presencia en determinadas zonas, en zonas con gran afluencia comercial, ¿cuáles son los criterios para elegir esas zonas donde se sitúan estos agentes? Pues obviamente tenemos conocimiento de las grandes zonas comerciales, yo me puedo referir concretamente a Valladolid, donde la Guardia Civil va a prestar, va a reforzar esos efectivos en la zona de Río Shopping, por ejemplo, que la tenemos muy cerquita de Valladolid, y sabemos que en estas fechas va a haber multiplicada la afluencia de clientes que van a hacer sus compras, iba a decir de última hora, afortunadamente las compras están escalonando, pero es verdad que va a haber muchísima gente, y allí interviene Guardia Civil, y por ejemplo en Valladolid, pues toda la zona de calle Santiago, Plaza Mayor, todos los comercios de alrededor, la calle Platerías, donde la gente va a hacer sus compras, o donde va a visitar sencillamente las actividades que se han puesto en marcha con los efectos de luz y sonido de las luces de Navidad, ese es un momento en el que las personas que están intentando aprovecharse de la circunstancia de que hay mucha gente, pues allí va a haber presencia policial, en Valladolid va a haber policía nacional, va a haber policía local, siempre pendientes para intentar primero disuadir, y segundo, si ocurre lo peor, pues intentar atender a las personas que hayan sufrido ese hecho con la mayor prontitud posible. Siempre se habla de Castilla y León como una comunidad segura, no sé si lo sigue siendo, o están observando si los niveles de delincuencia repuntan o no. No, no, los niveles de delincuencia puedo decir que tanto en Castilla y León como en Valladolid, que es la parte que territorialmente a mí me corresponde, estamos, iba a decir de enhorabuena, porque están bajando de una manera bastante importante. Ahora mismo Valladolid, te pongo el ejemplo de la zona que yo mejor conozco, estamos en un 36,3%, muy por debajo del 50,8% que nos estamos moviendo a nivel nacional. Y siempre destaco, cada vez que me hacéis alguna pregunta a los medios de comunicación, España es un país muy seguro, muy por debajo de ese índice de criminalidad, por debajo de la media europea. Valladolid es una ciudad segura, Valladolid capital y Valladolid provincia, es un entorno muy seguro en el que nosotros podemos sacar pecho de que la tasa de criminalidad no solo es baja, sino que además viene bajando, los datos del último trimestre que te acabo de dar, del 36,3%, así lo certifican. Y eso es, por una parte, gracias al trabajo efectivo y eficiente que hacen tanto Policía Nacional como Guardia Civil, como las policías locales en sus entidades correspondientes, como por la concienciación ciudadana de tener mucho cuidado de sus pertenencias. Si he comprado algo bailoso, no lo pierdo de vista, estoy pendiente, estoy con ello. Y también por la alerta que se manda tanto por la APP AlertCops como directamente llamar a 091 o a 062, poniéndonos en contacto con esas fuerzas y cuerpos de seguridad que son los que nos van a atender enseguida y van a intentar, en la medida de lo posible, si es posible detener a los que han cometido el delito y si no, en cualquier caso, acompañar a las víctimas. Labor, desde luego, muy importante la que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y más en estas fechas cuando se acerca la época navideña y, bueno, pues se incrementa la presencia y la afluencia de gente cerca de los comercios. Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos explicado estas dos campañas a la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar. Muchísimas gracias a vosotros por que os hagáis eco para que la ciudadanía sepa que estamos tranquilos, que estamos protegidos, que no hay que beber. Bueno, hay que beber, en la medida de lo posible, lo menos, pero no coger jamás el coche si hemos bebido de más, tener precaución, dejar el coche aparcado, coger un taxi para movernos a nuestra casa y en cuanto a la delincuencia que nos acecha, porque esa, te voy a decir que si puede, no para, sí que tomar las precauciones debidas, de tener nuestras pertenencias a la vista, tenerlas controladas y en casos de necesidad, de verdad digo, tanto la Policía Municipal Local, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están a disposición de todos los ciudadanos para atendernos, para acompañarnos, para que podamos poner la denuncia, porque es importante denunciar si tenemos algún hecho de este tipo que nos sucede para que podamos actuar con contundencia. Perfecto, pues muchísimas gracias delegada y con ese mensaje ahí nos quedamos su delegada. Gracias y un saludo. Su delegada, muchas gracias por atendernos, su delegada. Un saludo. Y buen día. Hasta luego. Igualmente. Y ustedes no se vayan que ahora volvemos. Vive Castilla y León en Vive Radio. Donde vive la información. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero. Y esta mañana se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León la reunión del Consejo de Dinamización Demográfica que ha sido presidida por el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por Juan Carlos Suárez Quiñones. Y hasta allí se da nuestro compañero Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para recoger esas declaraciones del consejero y para saber también cuál es el fin de este consejo. Cuéntanos. Exactamente. El fin de este consejo el objetivo que busca es reunir a la sociedad de Castilla y León a través de representantes de diferentes agentes sociales que tienen algo que decir sobre el reto demográfico que afronta la región. Todo para proponer una estrategia con diferentes acciones destinadas a combatir la despoblación especialmente sangrante en el medio rural. Y Quiñones ha explicado antes de la celebración de este consejo cuáles van a ser los temas que se van a tratar en él. ¿Qué temas son los que se van a ver hoy en el consejo? Se va a someter a los miembros del consejo un informe sobre cuál es el estado de la estrategia de dinamización demográfica en la que llevamos trabajando tiempo con el apoyo de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Se hará el informe de cuál es el estado de esa estrategia que se aprobará próximamente por el consejo de gobierno de la Junta de Castilla y León. Se va también a exponer a los miembros del consejo el estado de tramitación de esa ley o de ese proyecto de ley que presentaremos en las Cortes sobre el reto demográfico y el desarrollo rural y también esa iniciativa que existe también ya en las Cortes sobre el blindaje de los servicios públicos en nuestro ámbito rural en nuestra comunidad. Y por último les daremos cuenta de una próxima jornada que realizaremos importante, potente en Castilla y León en materia de reto demográfico y donde se van a exponer no solo ponencias relativas a reto demográfico sino también va a ser una parte estrella de esa reunión, de ese congreso que vamos a realizar la estrategia de dinamización demográfica de Castilla y León. En cuanto a los plazos para poner en práctica todos estos temas tratados en la reunión, Quiñones predice que el informe sobre la estrategia de dinamización demográfica que salga del consejo y su aprobación será efectiva en el primer semestre de 2024 y luego respecto a la tramitación del proyecto de ley sobre el reto demográfico y desarrollo rural el consejero no se atreve a poner plazos porque quieren hacer una ley verdaderamente útil con un marco regulatorio que vincule y obliga al gobierno de Castilla y León en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Pero hablando de presente Quiñones ha destacado que ya existe un anexo en los presupuestos que establece las acciones concretas para afrontar la despoblación en las distintas consejerías. Que prueba de que todas nuestras acciones en las distintas consejerías van dirigidas transversalmente a luchar a favor de la demografía de Castilla y León está en el propio anexo con los presupuestos generales de Castilla y León figura de cuáles son las acciones concretas y el presupuesto concreto que hay para cada una de esas acciones que van directamente en la vía de luchar a favor de la demografía en ese reto demográfico por la población en Castilla y León. Eso no es algo futuro eso es algo que ya está en el presupuesto que ahora mismo está vigente del año 2023 y tendrá reflejo en el próximo presupuesto que se haga existe un anexo específico cosa que no tiene prácticamente ningún presupuesto en ninguna comunidad autónoma. Y precisamente se le ha preguntado al consejero de vivienda sobre qué acciones concretas contra la despoblación desempeña su consejería. Todas las acciones en vivienda todas las acciones donde se discrimina al medio rural en medidas de vivienda para los jóvenes toda la política de ayudas al alquiler para jóvenes con especial incidencia en el medio rural una medida muy concreta los jóvenes que alquilen una vivienda en el medio rural en municipios de menos de 10.000 habitantes tienen una ayuda del 75% a ese alquiler un alquiler de 400 euros la Junta les paga 300 de esos 400 euros las medidas fiscales en materia de vivienda el comprar una vivienda usada en el medio rural un joven paga 15 euros de impuesto a transmisiones patrimoniales en otra comunidad autónoma paga 15.000 para una vivienda de valor de unos 150.000 euros son medidas de todo tipo todas las consejerías tienen medidas por último Quiñones ha valorado los datos de población del informe del INE del tercer trimestre del año que reflejan un aumento de población en Castilla y León en cinco provincias Valladolid Burgos Soria Segovia y Salamanca gracias fundamentalmente a la llegada de inmigrantes que compensa la pérdida de población local todos los datos que conlleven puntos positivos en el incremento de población son positivos es decir el objetivo es ese no solo no se vaya la gente de Castilla y León que no se va sino que venga gente de Castilla y León y las medidas que se ponen en marcha esas de las que hemos hablado esas que están en el anexo son potentes hace poco presentó el consejero de la presidencia una medida relevante también para la vuelta de castellanos y leoneses a trabajar a Castilla y León ese es el objetivo es decir el objetivo es ese ese resultado esos datos positivos de incrementos de población son los que pretendemos conseguir con todas estas políticas bueno pues resultados positivos en crecimiento de población que evidentemente todavía no se están viendo pero que esperemos que se empiecen a detectar poco a poco en esta tan despoblada comunidad como es Castilla y León Daniel ¿qué tal? ¿qué tal? no, muchas gracias por habernos traído estos sonidos del consejero de medio ambiente y nosotros ahora volvemos con más temas si quieren saber lo que es el hidrógeno verde y para lo que vale y cómo se está instalando en la comunidad no se muevan que ahora se lo contamos vive Castilla y León en Vive Radio donde vive la información el sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería y la ganadería para estar al día para estar al día vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero hoy en Burgos en el programa local de nuestros compañeros de Vive Radio han hablado de un tema que afecta a toda la comunidad no solo a esta provincia el hidrógeno verde algo que está en boca de todos a nivel de producción de energía y por lo que se ha emprendido una carrera para ver cuál es la primera zona que se sube al carro de su puesta en marcha ¿no es así María Cristóbal compañera de Vive Radio Burgos? Pues sí Carlos están a la carrera por el hidrógeno verde pero yo no sé si todos saben o sabemos qué es exactamente esto o por qué es tan importante que formemos parte de la red del hidrógeno desde nuestro magazine de Vive Burgos precisamente hemos querido hacer un ejercicio didáctico para tratar de que cuando volvamos a oír hablar de esto sepamos exactamente a lo que se refieren las noticias y para esto hemos hablado con el gerente de la asociación por el hidrógeno verde de Castilla y León Javier Roblador lo primero que tenemos que tener claro es que se trata de una energía limpia cero emisiones que puede ayudar a mitigar el aumento de temperaturas en el planeta y reducir los gases invernaderos muy importante también es que tendríamos soberanía energética y que no dependeríamos de fuentes externas porque esto ya sabemos cómo puede salir en caso de un conflicto pero claro la pregunta del millón ¿cómo se obtiene el hidrógeno? pues esto es lo que nos decía Javier Roblador la gran diferencia entre el hidrógeno que hemos venido utilizando y el hidrógeno que apostamos por producir ahora es que el de ahora es 100% descarbonizado y procede de las energías renovables y el hidrógeno que hemos venido utilizando hasta la fecha procede de combustibles fósiles principalmente del carbón y del gas natural ¿por qué hay tanta expectativa en torno a eso? porque bueno pues nosotros como región y por la ubicación que tenemos tanto Castilla y León como España somos capaces de producir por primera vez en la historia nuestro propio combustible es decir toda esta soberanía energética que necesitamos y esta independencia para depender de países terceros de situaciones como la guerra de Ucrania etcétera pues lo podemos evitar siendo nosotros en cierta forma los productores de este combustible y cada día tiene más relevancia y más peso sobre los procesos productivos es decir pues un megavatio hora de gas natural puede tener un valor en el mercado de unos 40-45 euros pero las emisiones asociadas las emisiones de CO2 asociadas a ese consumo ya tienen un cierto peso bastante importante estamos hablando de que pueden suponer un incremento del precio del 40 del 50 del 60% entonces el hidrógeno le va a dar una posibilidad para que esa industria que por su proceso productivo contamina pues vaya a ser más competitiva es decir si bien en una primera instancia el hidrógeno probablemente pueda ser más caro que el gas natural cuando ya cuantificamos el coste de esas emisiones lo que estamos haciendo es garantizar la viabilidad de varios procesos de muchos procesos industriales sabiendo esto y aunque aún queda por evolucionar lograríamos una energía más accesible que a corto plazo se traduciría en la creación de empleo y la reducción de costes empresariales pero ojo porque también podría tener usos en comunidades de vecinos con las buenas noticias que eso implica y por eso es tan importante que Castilla y León forme parte del mapa del hidrógeno verde eso sí hago un apunte porque el sector del transporte necesita un cambio de miras y es difícil porque tenemos una dependencia en esta comunidad por el transporte de carretera que no nos permite ser del todo eficientes en esto y no lo digo yo lo ha dicho el propio Javier bueno tenemos que ser claros porque el transporte a día de hoy genera el 29% de las emisiones de efecto invernadero si analizamos por sectores pues la industria en los últimos años se ha descarbonizado el tema el sector residencial también el sector de producción de energía eléctrica también sin embargo en el transporte nos surge una paradoja y es que cada día tenemos vehículos más eficientes que contaminan menos pero sí que es cierto que nuestra dependencia del transporte principalmente por carretera es cada vez mayor y hace que esas cifras no se reduzcan por eso está puesto el foco en el sector transporte porque creemos es donde mejor margen y donde mayor margen de mejora tenemos yo de verdad animaría a escuchar la entrevista completa en el podcast que ya saben los oyentes que se publica en nuestra página web viverradio.es porque no tiene pérdida y aquí la verdad es que no puedo contarles todo lo que ha dado de sí la entrevista en Vive Burgos bueno María pero no nos dejes con las ganas algo nos podrás contar que si no la gente se queda sin saber del todo qué es el hidrógeno verde y por qué es importante además ahora en Burgos oye pues eso sí que no puedo permitirlo esta entrevista al final como decíamos tenía un peso didáctico y no puedo dejar que nadie se quede con las ganas de saber un poco más sobre esto lo que hemos hecho también en este programa Vive Burgos es detenernos un momento en lo que es la noticia local porque como toda la comunidad Burgos tiene una ubicación privilegiada pero quedó fuera de la red del hidrógeno este primer esbozo que se hizo la verdad es que alborotó a empresas y ciudadanos y precisamente por eso se creó la asociación del hidrógeno en Castilla y León que tuvo cuatro empresas fundadoras las cuatro de Burgos Hiperbaric Fundación Caja de Burgos Aciturri y Desmasa pero que también es cierto que ya cuenta con más de 60 empresas de toda la comunidad e incluso de países de fuera nos ha hablado de Japón o de Suiza pues bien ese primer dibujo del hidrógeno fue un borrador la última modificación se hizo el 17 de noviembre de este año y ahora lo que podemos decir de manera definitiva se verá quién queda dentro y quién queda fuera en enero Javier Robladore espera que para entonces Burgos quede incluido porque es una realidad que en Castilla y León está a la cabeza de la producción eólica y que por qué no también podría serlo en la fotovoltaica de biomasa o del hidrógeno verde así lo puntualizaba Burgos está a la cabeza en producción de energía eólica a nivel de Castilla y León es la tercera provincia con mayor producción eólica tenemos unas grandes condiciones tanto para la eólica como para otros procesos de energías verdes como pudiera ser la fotovoltaica o incluso la biomasa y también tenemos un gran consumo industrial de gas natural pensemos que solo en la provincia de Burgos se consume el 30% del gas natural de la comunidad autónoma esto al final lo que hace es garantizar la viabilidad de incorporar un nuevo vector energético por un lado tendremos a los grandes consumidores y por otro lado tenemos la oportunidad para generar y para ello es fundamental que se potencien proyectos como la especialización del parque tecnológico porque lo que parece que tiene claro es que Burgos no puede faltar en esa red por la sostenibilidad y la innovación que reduce costes y nos hace autosuficientes en la energía fundamental para mí sería que la red pase por aquí sobre todo porque da unas oportunidades de escalabilidad de sacar los excedentes de poder traer excedentes de otras zonas en caso de que no los tuviéramos y que la industria que tenemos también pueda crecer ¿se acaba el mundo si no lo tenemos? pues probablemente no sino que surgirán proyectos de otro ámbito o en otra escala tendremos que esperar hasta 2024 para saberlo pero de momento las primeras noticias son golpes para Burgos porque no recibirá por el momento ni un euro de los fondos europeos para producir hidrógeno renovable en su territorio y ahora sí Carlos dejo que continuemos con el programa yo me callo de mi parte nada más que a los oyentes desearles muy buen día muy buena jornada de lunes y recordarles que si quieren escuchar toda esta entrevista al completo la tienen en viveradio.es en ese apartado de los podcasts en este caso de Vive Burgos así que nada más gracias Carlos continuamos eso es María nosotros continuamos así que no se muevan que volvemos con más Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el Campo de lunes a viernes cada mañana Vive el Campo aquí en Vive Radio hoy viajamos hasta la provincia de Burgos allí se encuentra uno de los caminos naturales 21 en total que discurren por Castilla y León itinerarios y kilómetros de rutas creados desde el año 1993 para impulsar el mundo rural sus negocios y sus gentes una buena fórmula desde luego para conocer los rincones naturales de nuestra comunidad y uno de los que merece la pena descubrir es el camino natural Vía Verde de las Merindades comarca que ocupa el tercio norte de la provincia burgalesa este tramo de las Merindades forma parte del camino natural Santander Mediterráneo concretamente se trata de la zona que parte del viaducto del tren que salva las aguas del río Nela y la carretera en la localidad de Santelices y desde allí se dirige a Pedrosa de Valdeporres atravesando pequeñas localidades como San Martín de Porres y Rozas antes de llegar a la estación de la engaña pero para conocer este camino natural de las Merindades saludamos a Nuria Ortiz a la presidenta de CEDER Merindades Nuria ¿qué tal? muy buenas tardes muy bien hola muy buenas tardes ¿qué tal? no he querido aunque quizás si lo haya hecho extenderme demasiado en esta presentación porque supongo Nuria que es mejor que nos lo cuentes tú ¿dónde se encuentra exactamente este camino natural vía verde de las Merindades? bueno pues el camino natural se encuentra en lo que era el antiguo trazado Santander Mediterráneo que discurría por toda la comarca de las Merindades básicamente la cruza de un lado a otro y bueno pues se inicia en la comarca de las Merindades se inicia en Oña y finaliza en Valdeporres pero se une con el camino que llega hasta Burgos porque realmente el tren llegaba hasta Burgos y se une en Oña con el otro trazado que forma parte de la comarca de la Bureva y podemos llegar pues andando o en bicicleta y podemos casi casi cruzar toda la toda la provincia de Burgos supongo que esa es su principal fortaleza que se puede cruzar prácticamente toda la provincia pero ¿por qué más debemos conocer este camino natural? bueno pues yo creo que el camino natural pone en valor una comarca que es la comarca de las Merindades que está situada en el norte de la provincia de Burgos está así como encajada entre Cantabria Vizcaya y La Rioja y bueno pues pone en valor todos los recursos yo diría que turísticos del territorio podemos hablar de joyas del románico de naturaleza y patrimonio un patrimonio natural importante con distintos parques naturales en el territorio y con pueblos pues muy significativos como por ejemplo puede ser Frías y Puente Dey que están catalogados como de los pueblos más bonitos de España con lo cual pues bueno y además hay joyas diferentes como en Oña el monasterio de Oña en Medina el de Medina creo que hay muchísimas cosas para visitar y para disfrutar y además hacer el camino bien en bici o bien andando por etapas para bueno pues para poder ver un espacio y ya simplemente el camino refleja un espacio natural interesante pueblos y lugares espacios naturales como nos decía la Nuria que desde luego merecen la pena para quien no lo sepa este camino natural el Santander Mediterráneo es una vía verde que discurre por el itinerario del ferrocarril que se supone que tenía que unir Santander con Valencia ambos puertos al final nunca llegó a completarse esta línea pero es verdad que dentro de este camino encontramos túneles como el de la engaña que tiene de particular precisamente por esta historia el camino bueno yo creo que esta es una historia pues interesante que yo creo que se han hecho se ha hablado mucho sobre esto el túnel de la engaña nunca se abre nunca se abrió al tránsito ferroviario es un túnel que hoy en día permanece cerrado y bueno pues en el que se trabajó en la época bueno se trabajó toda esa zona trabajaron para para hacer todo aquel túnel que finalmente jamás se utilizó entonces toda esa zona tiene bueno pues es la última estación que había está situada ahí y bueno pues paisajísticamente es preciosa aunque bueno pues es un túnel que nunca se utilizó y que precisamente pasaba de la zona de Valdeporres a la zona del Paz o la zona que se denomina Valle Pasego de la parte Cantabra es infinitamente preciosa tanto la zona burgalesa como la zona del Valle del Paz pero nunca se llegó a comunicar y en la actualidad hay que hacerlo por por puerto de montaña porque no está comunicado de un lado a otro sería magnífico desde luego sin ningún tipo de duda que conectara con Cantabria y que pudiéramos llegar al mar en bicicleta o andando pero en este momento todavía esa esa encomienda no no hemos conseguido que que se realice aunque me consta que tanto desde Cantabria como desde Burgos se ha trabajado para bueno de alguna manera darle alguna utilidad al puente perdón al túnel al túnel sí desde Viverradio desde luego nos unimos a esa petición porque además seguro que es espectacular ver la belleza de ambos parajes tanto de los Valles Pasegos como de la zona burgalesa y sobre todo el contraste que hay entre Castilla y en Cantabria también la importancia de proyectos como este Camino Verde como esta Ruta Verde Nuria para mantener vivo el mundo rural pues totalmente es una manera de dinamizar el mundo rural hablando de lo que acabamos de decir ahora digo por hacer un reflejo lo llaman a esa zona cuando bajas ese puerto que te lleva hasta la zona cántabra lo llamamos la pequeña Suiza o sea que imagínate el espectáculo de bajar de bajar por ahí porque es bueno yo creo que altamente bonito desde luego para que el oyente se haga una imagen mental creo que no hay mejor descripción por eso y bueno pues decir que evidentemente el camino natural es una oportunidad para toda la comarca es una oportunidad de una que creo que normalmente la decimos la última pero que es bastante importante y es la conectividad es una manera de conectar el territorio sin necesidad de utilizar vehículo con combustible fósil ¿de acuerdo? sino que podemos conectarnos ir por ejemplo yo vivo en Medina de Pomar Villarcayo está a siete kilómetros y puedo ir a trabajar yo trabajo en Villarcayo y puedo ir a trabajar en Vicio Eléctrica por la mañana y es una manera de conectar el territorio y hacerlo de una manera diferente vamos a decir a la que venimos haciéndolo en la habitualidad y es una manera de conectar los puntos diferentes y los pueblos diferentes de la comarca eso creo que es un punto muy fuerte y muy importante para los habitantes del territorio y luego por otra parte está la posibilidad de cualquier persona que nos visite de alguna manera conocer la comarca y conocerla bien haciendo senderismo o bien a través de ahí ya algunas empresas que alquilan bicis eléctricas con las que puedes visitar e ir parando en las zonas del camino y ir visitando distintos puntos de gran interés tanto patrimonial como natural con lo cual ahora nosotros estamos en el momento de que hay que dinamizar porque necesitamos servicios alrededor del camino y estamos en el punto de bueno de hacer un plan director o un plan de dinamización de lo que es el camino natural de hecho la senda discurre por una pista por el que por un lado se deja ver a la izquierda la Sierra de Caliza y a la derecha el Rionela lo que demuestra esos contrastes de los que hablábamos sí sí porque yo creo que esta parte de la provincia de Burgos tiene ahí un toque de norte quiero decir un toque de verde de norte de montaña que evidentemente contrasta con el resto de la provincia de Burgos entonces bueno creo que nos vamos a encontrar una zona montañosa una zona muy verde y una zona que tiene espacios naturales como por ejemplo puede ser el de Juego Areña que bueno pues que son una auténtica preciosidad y por el que cerquita porque esto está muy cerquita de Valdeporres pues porque pasa muy cerquita la vía y se puede visitar toda la zona de Espinosa toda la zona de la Sía de Lunada de bueno ahora que va a acabar la vuelta en Picón en Picón Blanco pues bueno creo que es muy conocido por todo el mundo esa zona y es la zona pues más de Espinosa y bueno evidentemente todo el resto de la comarca el Valle de Mena Medina Villarcayo y luego transita pues bueno pues por toda la zona de Trespaderne de Oña que bueno pues ahí va encajonado el río y es espectacular ver los desfiladeros por esa zona y cuenta además con curiosidades como una antigua estación que ahora está rehabilitada como vivienda sí sí hay hay distintas estaciones a lo largo de del del recorrido porque evidentemente era el recorrido del tren y hay algunas que son viviendas en la de Medina hay un restaurante por ejemplo en la zona de en Trespaderne es un albergue hay en distintas y bueno y en los distintos puntos se están localizando también zonas de caravanas realmente se va a empezar a localizar muchas cosas alrededor del camino natural desde luego muchas e interesantes cuestiones que ver en este camino natural de las merindades que nos ha presentado en esta tarde de Vive Castilla y León su presidenta Nuria Ortiz muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado las bondades de un camino natural más de Castilla y León muchísimas gracias a vosotros invitar a todo el mundo que os escucha pues a que venga a vernos y a que disfrute del camino desde luego que disfrutaremos de ese camino verde de esa vía verde de las merindades y naturaleza también es el tiempo y la predicción meteorológica nos la trae como cada día Daniel Angulo buenas tardes compañero muy buenas tardes hemos comenzado la semana como hemos bien comprobado con la misma tendencia que hemos tenido durante el puente sobre todo en los últimos días con mucha entrada de aire húmedo y templado desde el Atlántico que favorece esa nubosidad de tipo stratiforme esas nubes bajas o nieblas altas que mantienen eso sí mucha humedad una temperatura muy suave para esta época del año pero una sensación térmica debido a la alta humedad relativa del aire que se mantiene en torno al 90% pues inferior a lo que marcan los termómetros porque la verdad que los termómetros pues han sido han estado altos por ejemplo en la pasada noche en Burgos han tenido una mínima de 9 grados y medio 9 han tenido de mínima en Valladolid 10,8 en Zamora 10,9 11 grados de mínima en Salamanca algo más bajas han sido las mínimas donde estaban los cielos despejados durante la noche ya hemos dicho muchas veces que al haber nubes se protege un poco el suelo y no se enfría tanto pues bueno en Ávila han tenido una mínima de 5 grados con 3 décimas y en Segovia 6,7 mientras que en Soria han tenido una mínima de 8,7 en Palencia la mínima ha sido de 8 grados bueno eso en lo que respecta a allá la pasada madrugada y hoy pues tenemos seguimos teniendo mucha nubosidad así vamos a continuar durante toda esta tarde pero con temperaturas que la verdad van a ser suaves van a estar las máximas sobre los 14 15 grados quizás se produzca alguna llovizna por los montes de León por la zona noroeste por Ponferrada por El Vierdo pero muy poca cosa hoy de momento no esperamos lluvia como digo esperamos eso sí que siga el ambiente suave húmedo igual que lo que más o menos hemos tenido quizás algunas lovizna también esta tarde por el sur de Segovia pero más o menos lo que hemos tenido durante el puente durante el fin de semana mañana llega un frente y esto ya va a cambiar mañana ya nos va a hacer falta el paraguas porque si hasta ahora era calabobos y ni miri mañana ya van a ser lluvias más importantes ese frente ya desde primeras horas de la mañana hará que aumente la nubosidad mañana vamos a ver poco el sol en toda la comunidad por la tarde algo en el noroeste pero nada más y vamos a tener mucha nubosidad ya según vaya avanzando el frente por la mañana tendrán lluvias en el noroeste en León en Zamora sobre todo en Sanabria la zona de Sanabria en el norte y también norte oeste de Salamanca a medida que avance el día ya a partir del mediodía y por la tarde las lluvias irán trasladando al centro a Palencia Valladolid también a la provincia de Ávila sobre todo al norte y lluvias que luego ya a partir de las primeras horas de la tarde y sobre todo durante el final de la tarde y por la noche llegarán al resto de Castilla y Neón es decir a las provincias de Burgos Segovia y Soria aquí en Soria es donde más bien tendrán las lluvias durante la noche pero mañana siguen las temperaturas suaves muy parecidas a las de hoy casi idénticas en Ávila la mínima va a estar sobre los 4 grados allí es donde la mínima va a ser más baja como hoy y la máxima va a estar sobre 15 grados en Burgos 8 de mínima y 14 de máxima se espera en León 6 de mínima 12 de máxima en Palencia 8 de mínima 14 de máxima en Salamanca y Segovia las máximas es donde van a ser más altas 16 grados con 9 de mínima en Salamanca y 6 de mínima en Segovia en 16 grados también van a tener en Zamora con una mínima de 9 grados y en Valladolid 9 de mínima 15 de máxima Soria la más baja en cuanto a mínimas igual que en Ávila 4 se esperan y 15 de máxima esas son las previsiones de temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología mañana como digo irán llegando esas lluvias así que los cielos van a estar cubiertos hará faltar paraguas sobre todo a partir del mediodía y por la tarde en gran parte de Castilla y León para el día siguiente nos llega un frente frío que ya hará bajar las temperaturas además será un descenso notable luego en días siguientes tendremos ya apertura de claros con algunos chubascos débiles pero ya con temperaturas algo más bajas y sobre todo cuando van a bajar será el próximo fin de semana pero eso ya lo iremos contando nada más muy buenas tardes bueno pues agradecemos esa información meteorológica a Daniel Angulo y con esa información y con la información que les avanzamos como rumor pero que parece confirmarse de que la actual delegada del gobierno en Castilla y León la Soriana Virginia Balcone será designada en las próximas horas como nueva directora general de protección civil y emergencias que depende del Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande Marlaska nos despedimos hasta mañana ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio pero recuerden que tienen la cita con Vive Castilla y León a partir de las 13 horas mañana nos vemos adiós